Amigos de Enfoques Cancún, ¿cómo se encuentran? Pues la cápsula del día de hoy es una cápsula sorpresa, una cápsula de ayuda, una cápsula con mucha, mucha emoción. Se me pone la piel chinita, estamos con una gran atleta que nos acompaña el día de hoy, es que es Anita Celis. Anita Celis, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien Héctor, muchas gracias por esta cápsula y bueno, todos estamos muy listos para partir rumbo a Argentina. Ya se nos adelantó, déjenme contarles que ella se va al campeonato continental de ultramaratón, increíble, ¿qué distancia vas a correr allá Anita? Este ultramaratón es de la modalidad de 24 horas, son 24 horas corriendo y gana quien acumule mayor kilometraje en esa duración de tiempo. ¿Cuándo es la competencia? 16 y 17 de mayo de este año. Híjole, se me pone, le digo la piel chinita, eso de salir de nuestro, voy a decir que de nuestro terruño, de ir a competir a otras tierras. Y bueno, pues la entrevista del día de hoy precisamente es para eso. Como ustedes saben, pues los atletas mexicanos muchas veces no tienen el apoyo, se tiene esa carencia para cuando ella dio la marca para ir a competir esta prueba. ¿Cuándo te enteras, cuándo sabes que puedes estar en esta justa, Anita? Bueno, en enero de este año participé en mi segundo ultramaratón de 24 horas en Isla Mujeres y habiendo acumulado 162.5 kilómetros, el presidente de la Federación Nacional, el licenciado Jorge Luis Andoni, nos hizo llegar a los que obtuvimos el kilometraje nuestra carta de acreditación para formar parte de la Selección Nacional. Así fue. Bueno, pues eso ya es más que un hecho. Ahora el problema es lo que los atletas sufrimos, ¿verdad? Que es los fondos, el recurso. Y pues este video está destinado a eso, ¿no? Bueno, queremos, queremos que toda la banda corredora, la banda correlona se ponga las pilas, que le eche la mano a Anita. En su tiempo también un corredor, el año pasado que se fue al maratón, al maratón de Berlín, que le echaron todos los kilos del mundo, que se aplicaron con él y que terminó cumpliendo sus sueños. Pues bueno, ahora le toca a otra atleta y así en Cancún empezamos a tener más y más atletas que están saliendo de aquí del territorio nacional para cumplir ese sueño. Anita, ¿qué te hace falta? Mira Héctor, estamos, la verdad yo estoy muy muy agradecida con todo el apoyo que he recibido, tanto de mis compañeros de equipo, Red Runners, como de otros equipos, Jaguares, corredores que desconozco en el momento de qué club son, si son de algún club, pero que conozco por el Kilómetro Cero, por el Toro, por el Parque Cabá, que me han expresado mucho su apoyo. Y bueno, ya tenemos el boleto, eso gracias al municipio, la licenciada Mara Lezama nos apoyó con el boleto redondo ida y vuelta hasta Termas de Río Hondo, donde se llevará a cabo la competencia. Y ahorita, bueno, estamos reuniendo lo que son los viáticos, hospedaje, alimentos, para ya tener todo listo. Nosotros seguimos entrenando, hemos recibido apoyo también de negocios locales. La verdad es que quiero dar un agradecimiento muy muy especial a la clínica Olimpia, el doctor Wahid Burad ha sido una estupenda persona, desde que tuvimos el primer contacto con él, mi entrenador y yo, nos ofreció la prueba de esfuerzo, que es denominada evaluación metabólica cardiopulmonar. Y no solo me la ofreció de manera gratuita para que yo la utilizara y la implementara en mis entrenamientos, sino que también me ofreció otra para que yo la rifara y recaudara fondos. Y esta es la manera en la que yo me acerco a los deportistas de todos los niveles, de todas las disciplinas, que en Cancún estuvieran interesados en realizarse esta prueba de esfuerzo. Es una evaluación muy completa realmente. Yo he venido haciendo un poco el comercial con los corredores en los diferentes puntos de aquí de Cancún, para explicarles un poco de los beneficios que tiene hacerse esta prueba. Estamos haciendo una rifa y consta de 200 números, perdón. La rifa se lleva a cabo el 30 de marzo en la clínica Olimpia y el valor de cada boleto, de cada número es de 100 pesos. Pueden ubicarnos en la página de Facebook, Ana K. Celis Ronin, o bien en mi teléfono, 9982 75 77 84. Y de verdad, pues, muchísimas gracias. Todo suma, todo cuenta, sobre todo las palabras de apoyo. He recibido muchas palabras de apoyo. No importa que no haya, que la persona no se acerque a comprarme un boleto. Las palabras de apoyo, créanme que en el momento en el que estoy corriendo, en el momento en el que empieza a flaquear un poco la mente, en pensamientos de cansancio, de dolor, en esos momentos, todas esas palabras, todas esas porras, suman, suman y llenan el corazón de una manera que seguimos corriendo. Pues, ya lo dijo, señores, es un sueño, un sueño que ya está hecho. Anita, ya estás allá, yo sé que ya estás, porque vas a ver que va a haber muchísimo apoyo, gracias al doctor de la clínica Olimpia, nos ha ayudado también a nosotros. Es una prueba de esfuerzo, señores, que si eres corredor, si eres atleta, vale la pena que te la hagas. Te miden todo lo que te pueden medir, te dan tus frecuencias cardíacas máximas, te ponen tus rasgos metabólicos en sí. Es lo mejor que todo. Bueno, Anita, te deseamos las mejores de las suertes. Vamos a estar pasando ahorita en la pantalla, mientras está en esa entrevista, los teléfonos donde se pueden comunicar para poder hacer el donativo y comprar su boleto. También, ¿tienes alguna cuenta donde te podamos depostar? Sí, también te la dejo, te la dejo ahí para que aparezca. Es una cuenta Santander que también hemos estado difundiendo. Así que, por poquito que sea, 50, 100 pesitos, así es como se fue este atleta el año pasado, que también andaba sufriendo para parirse a Berlín. Se le apoyó. También, muchísimas gracias a la licenciada Mara Lezama. Yo sabía que no te iba a quedar mal. Sí, al deporte, qué padrísimo. Ya te vemos allá. Y qué, cuéntanos ya, ya de una vez, ¿por cuánto vamos? Mira Héctor, yo subí casi 60 kilómetros del año pasado a este. Esta vez, con toda esta preparación que estamos teniendo, estamos implementando la parte de nutrición, gimnasio, psicología. Yo realmente voy por 210 kilómetros. 210 kilómetros tengo que lograr y eso lo tengo como objetivo. Lo que vaya más allá, suma. Y estoy preparada para hacer menos también, porque esa es la preparación mental que hay que tener. Voy con ese objetivo y si nos toca hacer menos por una u otra razón, están preparados para seguir trabajando. No hay de otra manera. ¿Quién dice que los quintanarroenses no se pueden colocar entre las grandes esferas del atletismo? Claro que sí, sí se puede. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, ¿algún mensaje que quieras dar, Anita, a la comunidad? Pues, de corazón, muchísimas gracias, de verdad, de lo más profundo de mi corazón, por todo el apoyo. Yo voy con la mira de que voy a representar a Cancún, aquí nací. Voy a representar a mi estado, una ciudad, Cancún, muy joven. Y voy a representar a mi país. Eso es lo que me llena, me inunda el corazón y la mente para lograr mi objetivo. Y gracias, de verdad, a todas las personas que me han expresado su apoyo. Excelente. Pues, bueno, le damos las gracias. Y, por favor, súmate, súmate a esta causa. De verdad que te lo van a agradecer. Y, pues, recuerda, es un sueño. Nos despedimos de esta cápsula. Y recuerden, muchas gracias por visitarnos. Y, antes que nada, enfoquen su ritmo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.